Ntn 24, debate la noticia. Establecemos contacto vía Skype con Gustavo Rojas Matute, es experto en campañas electorales, además analista político y económico de la firma Polinomix. Señor Rojas, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en el informativo de Ntn 24, lo escuchan en todo el continente. ¿Qué tanto impacto puede tener este video que ha salido a pocas horas de las elecciones y que intenta desprestigiar al presidente Barack Obama al relacionarlo con el presidente Hugo Chávez, por ejemplo, o con el régimen de los hermanos Castro? Adelante. Sí, hola, muy buenas tardes, Jason, Andrea, y un saludo a toda la audiencia hispana en todo el continente americano. Bueno, la verdad es que eso va a ser un poco difícil medirlo, habrá que esperar el resultado final. En mi opinión, este es un video que va fundamentalmente dirigido a los latinos del estado de la Florida, porque estos son temas, Chávez, Castro, son temas que afectan directamente al votante, por ejemplo, al votante cubano y al votante venezolano que ha emigrado de Venezuela o de raíces venezolanas. No creo que tenga impacto en otro público hispano, por ejemplo, el mexicano o el centroamericano, que además se ubica en otros estados. De tal manera que habría que ver primero si realmente los votantes sienten que hay un vínculo directo entre Chávez y Castro, perdón, entre Obama y Chávez y Castro, lo cual yo no estoy muy seguro. Sin embargo, el público objetivo es el de Florida. Ahora bien, yo creo que si bien la diferencia que tiene, esto obviamente es una jugada de último minuto, dado que Obama tiene muy buena ventaja en el voto latino, pero en el caso específico del estado de la Florida es un estado, es lo que llaman un swing state, es un estado indeciso, que Rodney podría ganar y podría ser muy importante para él. Señor Rojas, perdón, interrumpo porque usted ha cogido esa línea que quería seguirla. En todo caso, la comunidad cubana siempre ha sido muy republicana y eso es como establecido. Y lo otro es que ya algunos analistas lo están considerando como patadas de ahogado por parte de la campaña de Mitt Romney, a sabiendas que si ya los cubanos y la comunidad cubana está con los republicanos, pues el resto de la población hispana, incluso hablábamos de que no tiene casi apoyo para Mitt Romney. Así es, sí, la diferencia en el margen del voto latino es 70-30 a favor de Obama, según algunas encuestadoras. E incluso ya en algunas simulaciones se le está dando el estado de Florida a Romney y sin embargo aún así Romney podría perder la elección presidencial porque está perdiendo otros estados, por ejemplo, donde los hispanos también tienen o los latinos tienen mucha influencia, por ejemplo, el caso de Colorado, de Nuevo México, el caso de los estados de Nebraska, esos estados que están en el centro de los Estados Unidos, donde hay mucha influencia hispana, pero es otro tipo de votante, es un votante que se preocupa más por temas de inmigración, donde Romney las lleva a todas de perder. Entonces, de hecho a mí me parece incluso un cartucho un poco mal quemado porque ya, como lo dices tú, pues el voto cubano es un voto que posiblemente iba a ir ya directamente a Romney y probablemente Romney termine ganando el estado de la Florida. Sin embargo, bueno, tal vez lo que está buscando es asegurar definitivamente obtener el triunfo en el estado de la Florida, lo cual le podría dar alguna posibilidad de ganarle a Barack Obama, pero aún tiene que ganar otros estados importantísimos, otros swing state, como el caso de Ohio, el caso Colorado, el caso de Nebraska, el caso de Virginia y otros estados. Llama la atención, señor Rojas, que el tema de América Latina no fue nombrado casi durante la campaña, incluso en el tercer debate fue el propio Mitt Romney, quien en un breve comentario dijo que había que entablar negocios con la región porque era muy importante. ¿Por qué entonces ahora, Romney, salir a hablar de representantes latinoamericanos polémicos? Sí, sí, yo la verdad es que pienso que, de nuevo, la estrategia tiene que ser el target, digamos, al cual va dirigido ese mensaje, es el votante de la Florida, del sur de la Florida sobre todo, salvo que ellos tengan números que el resto no maneja en el estado de la Florida, que a lo mejor está un poco más cerrado de lo que ellos pensaban y quieren tratar de asegurar ese voto, no tiene ningún sentido haber sacado esto a última hora, entre otras cosas porque no queda claro que Obama tenga algún tipo de vinculación o relación con Chávez o con Fidel Castro, porque de hecho las pocas veces que Obama ha tocado ese tema, pues más bien ha criticado ambos regímenes. Y agradecemos muchísimo a Gustavo Rojas Matut, experto en campañas electorales y analista político y económico de la firma Polinomix. Muy amable por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes.